Cuando se tiene una razón Si reservas al amor Ay amor, quédate muy dentro Aquí está tu rosa linda Para vivir en tus sueños Ay amor, que me estoy muriendo Es esta tu rosa linda Que solo tiene tus besos Rosa linda Rosa linda Rosa linda Rosa linda Ay beso de su piel a pie Me enamoras suavemente Me enamoras lentamente Desatando los secretos Del placer Solo tú sabes muy bien En te atarme de locura Me seduces, me torturas Con el roce de tus labios Como un miel En tus ojos tengo una razón Para soñar Es una eternidad Sintiendo como el tiempo Ya no existe junto a ti No siento tan feliz Cuando me llevas en tus brazos A la libertad Ay amor, quédate muy dentro Aquí está tu rosa linda Para vivir en tus sueños Ay amor, que me estoy muriendo Aquí está tu rosa linda Que solo quieren tus besos Ay amor, que solo quieren tus besos Ay amor, que solo quieren tus besos Ay amor, que solo quieren tus besos Y el amor me ha dado una razón Es para entregarte el corazón Y te digo Ay amor, que solo quieren tus besos Para vivir en tus sueños Toma mi alma, bebe mi cuerpo De tus besos me estoy muriendo Ay amor, ay amor Es esta tu rosa linda Que solo quieren tus besos Rosa linda Rosa linda Rosa linda Ay amor, amor